Hey, hey, hey. ¿Qué se parece? Pura danza, pura danza aquí en Rio de Janeiro. La vaina recha, por favor. Ananananai-nai-nai-nai-ai-bo Ananananai-nai-nai-ai-bo Ananananai-nai-nai-nai-ai-bo Ananananai-nai-nai-ai-bo Ananananai-nai-nai-nai-nai-nai-ai-bo Dije tantas mujeres, tú eres Ellas pa' mí me lo dijeron mis seres Quiero ver contigo todos los amaneceres Una muerte de alma que no tapa la piel Lama tiene poderes Sobre mí, tú supe cuando te conocí Ni en PR ni en otro país Conozco a otras mujeres así Pegamos más que un beat y un MC Ponemos estos bellicos Esto no me lo cura ni un médico Lo que tú me hiciste no me lo explico Pero contigo yo me identifico Esta fórmula no la ha creado ni un científico Siendo específico Lo que me gusta de ti no es físico Lo nuestro es algo más químico Que lo disimule, se hace lógico Ay, mo Ananananai-nai-nai-nai-nai-ai-bo Ananananai-nai-nai-ai-bo Anananai-nai-nai-ai-oh Ananananai-nai-nai-nai-nai-ni-ai-bo Hey, qué pato El que sube Una nube en el cielo me siento contigo Sembrando pa' veces cultivo No me nota como psicoactivo Shake it back, to' el que subo Una nube en el cielo, me siento contigo Sembrando pa' veces cultivo No me nota como psicoactivo Y cuando te pienso Sonrío y me elevo al cielo Y vuelvo al comienzo Estando contigo, se detiene el tiempo Siempre fue intenso No hubo descenso Qué bien que te tengo Como Juan Gabriel, un amor eterno Deme, hiciste fatality No es lo mismo haraca que quality No necesitas milla, pasé mi priority Ando enfocado, mamba mentality Deme, hiciste fatality No es lo mismo haraca que quality No necesitas milla, pasé mi priority Ando enfocado, mamba mentality Dime, ay Ay, ayy, ay, ay Ay, ay, ay este es Rimi, la gente bacana con la gente bacana, Raua. Dime reto.